Amiga buenas horas, qué pena disculpe, le podría preguntar algo Dime No sé, es que te vi y me gustaste Estás muy hermosa Están charlón Ay, no sé si de pronto a usted le gustaría ser mi novia No, obviamente no ¿No te gustaría ser mi novia? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo novio Ah, eso es comprometida Sí ¿Puedo poner una esponja en tu corazón? ¿Sí? ¿No me da una esponja en tu corazón? O sea, él no se va a dar cuenta ¿Por qué? ¿Muy fiel o qué? Sí, porque él sí ¿Pero qué te parezco yo? Sí, pero no Ah, ok, mira Mira, mira Le ganaste este de dulce Si fuera el chuguesía, me la ganaba el iPhone O sea, ¿cuál es tu respuesta? Pues... Podría cambiar de opinión Ah, ¿podrías cambiar de opinión? Sí O sea, ¿pero por qué cambiaste de opinión? No, porque se ve bonito Ah, ok, sí, sí, estoy bien Sí, sí Bien, tú también estás muy linda La verdad me gustaste O sea, ¿qué podríamos hacer tú y yo? No sé, tú dime Ah, ok, ser novios Mi amor, pero no me hiciste que estabas comprometida Pues... No, pero él vive en otra ciudad Ah, él vive en otra ciudad O sea, que él no se va a dar cuenta Tengo que estar entre tú y yo Mi amor, pero la verdad no se puede ¿Por qué? Porque usted me dijo que estaba comprometida Y pues de pronto él se enoja No, él no se enoja Ah, no, él no es celoso No No, no, me da mal Pero la verdad ya no se puede Porque usted me dijo que no Y ya pues tenga dulce Para usted Está bien Que tenga una hermosa día Chao, cuídense Gracias, que le va a dar muy bien Amiga, buena tarde Disculpe, le podría hacer una preguntita Dime No es que te vio, estás muy hermosa Me gustaste Gracias ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No? ¿Por qué? No, no, eres mi tipo Y no me gustan los chicos Ah, o sea, no te gustan así como yo, peluditos No, me gustan las chicas Ah, las chicas Ah, pero yo parezco una chica Mira, podríamos hacer algo tú y yo No ¿Comprometida? Sí Ah, no, pero no me van a dar cuenta Toca entre tú y yo ¿Segura? Segura Última palabra Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si fuera eso, ¿qué sí habrá ganado el iPhone? Ay, no, dame mi iPhone ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dame el iPhone ¿Cómo, cómo, cómo, así? Sí, pues ¿Qué? Me podría dar la oportunidad si me das el iPhone Ah, sí, o sea, que sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? No, no O sea, ¿cuál es tu respuesta? Me dice que por el iPhone sí ¿Puedo cambiar su opinión? Eh, sí Sí Ah, pero no me dice que estabas comprometida O sea, toca entre tú y yo Sí Sornerito Mi amor, pero la verdad no se puede Ay, ¿por qué? Porque usted me dijo que novia, que está comprometida Tenga su dulce y que tenga un hermoso día Entonces, para la próxima, ¿vale? Chao, que te va muy bien Cuídate, hasta luego, gracias Amiga, buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, le podría preguntar algo Sí, Ale No sé, es que te vi, estás muy hermosa Gracias Me gustaste ¿Será que tú eres capaz de darme un beso? No No, no serías capaz de darme un beso No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo novio ¿Cómo me ocurre? Ah, ¿estás comprometida? Claro que sí Nada más, pero no se va a dar cuenta No ¿Tocas entre tú y yo? No ¿No? Por un iPhone y por nada te daría un beso ¿Por qué? ¿Muy maluco o qué? No, estoy comprometida Ah, o sea, siempre en todo fiel Sí Última palabra Última palabra Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Ay, dale Gracias Si fuera hecho que sea para ganar el iPhone No me interesa O sea, ni por un iPhone me besarías Ni por un iPhone Última palabra Última palabra Muy fiel Ah, bueno, mi amor, de verdad, muchísimas gracias Que te haya un día Chao, que bien, hasta luego Chao